Sí, eso es literalmente Tengo que perder frames no live Es chato Uh, espera, adicionaram mapas novos na rotação Ah, tem o mapa de harinas de novo Não, no mix tape Agora tem deathmatch naquele mapa de lava de harinas Uh, suspaite Jiri, as Lizas, adorsuspaite Outro Adoro la opción. Es un culo que da para ofrecer el heirloom por acaso. Eso es genial. Finalmente da para ofrecer el heirloom. Ya estaba a faltar eso. Seguimos muy bien. WTF? ¿Qué que sucedió? ¿Qué que sucedió? ¿Qué que sucedió con los pecos? ¿Qué? Los pecos se quedan tan feos. Ahora, ¿qué que es con el skin? ¿Qué? 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 Y en tema primero, ¿qué? ¿Qué? Puedo escuchar, sí separe aquí, hay muchos franhos. ¿De acuerdo? Me gustaría jugar al equipo de este match, pero creo que no quiero. ¿Por qué es que mi neta está tan injusta? No me gusta mucho sentido. ¿Qué me gusta? ¿Qué mierda? No está nadie dando Q en... ¿Quién está jugando de F-médios? ¡Olimpos! ¡Agora que yo vi! ¡Agora! ¡Caraal! ¡Era real! ¡Era real! ¡Era real! Realmente o Olimpos voltó. Por favor, no me robin a Ash. Másực! Más información en los que jub時. y y y y carajo con tiempo no vejo este mapa es extraño i y 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Puedo subir? No, 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 no. ¿Y si no es eso? ¿De acuerdo? No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Hmm. 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 No sé, no sé, no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 y pero de aquí tú fuesen y yo y en el juego sembróder y aquí fue este también todo el mundo vio para... para el... para el... para el... 300? 300? ¿Qué es eso? ¿Está un beso muy extraño? ¿Está difícil? ¿Qué es eso? ¿Qué desgracia? ¿Cara, ya ganhei... ¿Qué desgracia? ¿Qué desgracia? ¿Qué desgracia? Sí ¿Engo errors eso? ¿Qué es? Bueno... ¿Es queaskón? ¿De qué es queasko? Desde ahora mismo Gracias. 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 Yes, yes. ok thanks hi there you 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 no no oh you 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 y like nice ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 brother y 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 no y y y y y y y y o y o de volta está tão satisfatório de jogar e acho que em não pensar em jogar aquela arma e como eu já tinha saudades ah o world's edge já que saia da rotação caralho caralho steel mano caralho 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 y y una casa acá atrás y concipa una cosa ¡Suscríbete al canal! Voy a lutear para un lugar más seguro para mi equipo A equipa está matando ¡Suscríbete al canal! 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 ah man, ya fue en barro acá sí está tomando kills también esta skin es muy buena, esta skin flatline chieres, ya que es la caja acertei no posto, casi que llevo como mi propio арacxar pulei por cima de la que es dela nooo consegui pular por cima de la que es noo, alí Espera, tío. Acá. Oh no, más nos fraile inteiro. Calma, calma, calma. Eita. Gracias. Gracias. Acho que eles me disseram o SBMM que eles iam querer meter. Porque está tudo diferente. Eu sinto os lobbies muito mais... Relaxados. Na maioria do tempo. Eu estou a voar no Battle Pass também. Caralho, estou fazendo... Ah, tinha a missão de fazer com o Jack Quest. Pronto, faz sentido. Estou a 58. Ice disse que vinha. Mas ela disse que acabava o jogo de Run Terra dela primeiro. Agora não sei se espera. Ou se vou. Eu vou entrar... Não. Agora o que eu percebi? Abri os specs de eventos. Ganhei 400 baterias. Mas eu vou acabar com eles outra vez. Não tenho o Finisher 10 ainda. Só tenho o padrão. Eu não comprei por causa disto. Até eu tirei o nome dela. Realmente eu sou um bom fã. Não. É, 1200. Não falta muito. Só uns packs e eu consigo. Olha isto. De novo eu peguei um gajo nível 31. E os champions é um de 120, 300 e isso. Tipo, nem gajos ultra tryardas. São tipo, custáveis. Será que eles realmente meteram o SBMM a funcionar? Man. Man. Toma. Não. Eu não quero. Não quero ser Jumpmaster. Man. Caramba. Não. 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 Mas está bem relaxado. Não sinto o jogo. Só um... tryard. y 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 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 10 10 11 12 11 12 13 13 14 14 15 15 15 16 20 20 20 20 21 20 más un squad, más un squad acredit, acredit, ellos son cegos acredit, ellos son cegos acá es pelo menos no es para mí ya voy para acá lembrei lembrei-se yo estaba tipo yo estaba en el fondo de mi cabeza a pensar yo tengo que esconder no, no sí sin no 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 si es En la mira... Lo que quío muy extraño que se hace es el deotar a la gente y noy si se retiran nada Si me preguntaste que hay algo que... Voy a llevar esto Voy a dar a hella, ya voy a dar a ice O bueno de tirar es la portal porque puedo salvar me da heatwaves Uh otro... y cuando ahora está alguien muerto, eso es muy cool voy a hacer 20 kills el match de making a scene ya no es tan chato hacer 20 kills es normal es río no te esqueces es tipo, tú estás ahí mismo para fuera de tapado de dirección son sí, es una insolación muy grande, me guste del tema y el resto parece que es normal ya estar de naranja yo vivo al lado de África yo vivo así para él y atingí de allí el audio del juego está mejor puede ser un placebo efecto, pero... el Oculus necesito de algo, ¿verdad? aquí, gente ¿estás escuchando lo que está del lado? ¿estás escuchando lo que está del lado? ¿estás mirando por el portal? ¿estás escuchando lo que está del lado? ¿estás escuchando lo que está del lado? bueno, yo oí lo que estaba del lado del jambee yo escucho el húper y después no escucho las sí me escucho las pases y 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 ¿Por qué haces tu una instalación para aquí, manda? Caralho... Yo tengo 20 balas absolutas, yo tengo 300 y no me da... Eita puta... Ni siquiera tengo un cargador, también no conseguí pegar... Estou triste... Ehm... ¿Vá a hacer una animación diferente? No veas cajas... No... No... No está con un estilo azul, no sé por qué... ... I no conseguí atraer porque tengo otra equipa atrás, mano! Estaba intentando dar finis, pegué pedaços de swap. Toma más un squad, toma más un squad. Estos tres juntaron-se, ¿tu viste un pase? No. Estaba intentando dar finis, ¿tu viste un paseo? ¡Ay, es malo! Número uno referente de la gira, ¿es tú? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ¿es unOutro feo? ¿No extraño un beso? es 2 veces armas de one shot y single shot burst y easy siempre 1.5 es un cuerpo 26 en la cabeza no es menos no es menos como los nerfaron la arma en el cuerpo de la cabeza yo no tengo que ser yo no tengo que ser alabama ah es muy fuerte ¡Bora! ¿Dónde estás aquí si querr? Esta era tipo cinco mirajes nesta merda Que la persona no jugaba en época tilta de towers es triste O loco. Cuando Fortnite era bueno Era dentro Ouviu o ticket. Yo jugaba el juego Cuando conseguí Nos vamos entrar dentro Tengo que entrar dentro Tens que venir ¿Estás loca? ¿Estás loca? Si ficas aquí en el canto, te llevas damage y me gusta me gusta y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es que tú ias de decir a eso? Ahn... ¿Estás de fila de puta? ¿Dónde es esto, mano? ¿Vamos con el proler y...? ¿Está muerto? ¿Está preso? ¿Está a fugir ali? ¿Está alí? ¿Está alí? ¿Está alí, Mirage? ¿Este modo joguei para farmar kills, mano? ¿Pero de que no farmas kills? ¿Está atrás de Mirage? ¿Está alí? ¿Está alí? ¿Está alí? ¿Está alí? ¿Puedes mirar no es? Ahora está tu, que estaba ahí ¿Puedes irte a ti, RIP? ¿Son cuántos? ¿3? No vejo ninguém ¿Me ha pasado el blanco? ¿Quieres brutal neles? Mal jugado. Ahí, 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 ahí. ¿Pero, per, 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 per? ¿Aló? ¿Qué? Link. ¿Vem a ficar para atrás? ¿Meu Dios, no movimentación? ¡Ay, duro! ¿Vas a suizar, Phoenix? ¿Qué es lo que haces con modo de instalação? ¿Dónde es que ella está? Ah, deja de ver, ¿no está? ¿Ten las stringas? No tengo una batería para tu vies nesta mierda toda. ¿Tiene una serie? ¿Quién, qué, 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 qué. ¿Tiene gente aquí? ¿Fuse? ¡Suscríbete al canal! 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 Estos gajos llevaron de jump se quere, me llevaron de... Yo no tengo cosas, necesito de balas. Preciso de donde? ¿Vas? Estou gustando de los gajos del juego. ¡Ah, eso fue abandonado! ¡Vas morrer por causa de eso! Los dos están encima. ¡No! ¡No! ¡Au! ¡No! 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 Ja no puedo Si fuessus una rave Tienes una playla ahí Y yo voy a ir Y tu es va a ir ¡Garradinho! Gracias. ¿Pero que tú estás? ¿Porque estás? ¿Porque estás a me abandonar? Nunca te dará, 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 te dará. Sabe da minha parte? Eu lutei tanta coisa e eu não peguei uma arma. Tenho a P2020. Tenho a P2020. Tenho a P2020. Aceito, vou ir a buscar. RIP no morros. Hello. Por favor, não reche os slurs. Nós não profanamos esse tipo de coisa. Não. Entende? Isso não é uma boa coisa que tu dizeres. Tem mais gente, mais gente a vir. Espechem esses mano. O sol. O sol. O sol. O sol. O sol. O sol. Isso vai estar com muita confusão de início. Em cima, atrás, atrás, atrás. Vamos sentar em cima dele. Sinta, sinta, sinta no meu pau. Filha da puta. Ai. Ai. Olha aqui. Rei para ti. Aqui. 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 Tem mais gente. Tem mais gente. Tem. Embaixo de mim. No, fue yo que destruí No era de él, era de otro Está aquí, está aquí, está aquí Eles no saben que yo estoy aquí Oh mi Dios Mora R.I.P. Tem más gente ahí No, está aquí, un miraje Falta su miraje Let's go Yo sé bien que tengo más gente aquí Oh no Oh no Oh no Esto es tipo 5 veces O normal Olha, a skin zero point Nice, una buena skin Porque como o relógio está vibrando a cada tipo meio segundo Paraí Calma Vou levar a win Calma O meu primeiro é puxar Como é que tu Como é que tu conjugas esse nome Estou de chargers aqui Deve ser um turbo de chargers, R.I.P. Impossível Impossível Estás duvindo-te Estás duvindo-te Canessi 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 Um 3-0-1 Vou ficar na caixa A espera do sol Mano Não vou andar daqui Ai Ai A brother Ai Isso está doendo Putz Ai Quase que eu queimei O cu Não gostou de sair de casa Eu não gosto de sair de casa Também Há dois anos Não sabia que estavas a viver Há dois anos atrás Há dois anos atrás Mas eu há que sair onde é que tem as pessoas Não Eu há que sair onde é que tem as pessoas Mano Skiri Bob 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 Yes 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 Skiri Bib Skiri W W W W Diz-me que está à minha frente Hum Uma boa caixa Olha A skin Skin bonita Branca De coisa Skiri Skin bonita É a branca A questão é que tem players Ok Não Há frente Há frente Oh man Sim Sim eu estou à frente Temos de dar a volta de montanha Basicamente A gente já A pessoa aqui Já achou a forma Pois A pessoa Há frente Há frente Há frente Há frente ¡Suscríbete al canal! 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 este es un nivel por acaso de hacer esta cena de esta visión ah bueno no hay... caí en un lugar bueno no caí nada que yo tengo un juego lagado como caralho esta cena tipo tu casi tuvieras esto en el juego literalmente todo lagado puedes poner un comando en el juego y tu ficas con esta cena debido a los itens del juego entonces tu consegues ver ciertas hints que el juego tiene tipo si las cenas fueron accionadas de offshare y están prontas para lanzar tipo próximo evento entonces ya se es que debe ser así que aparece también arolam para equipar solo que no consegues equipar nada y que estoy a esperar de jugar y porque que yo ahora estoy viendo gaj y no tengo lag mas cuando estaba a jugar yo tenía y 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 dos baterías y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 yo bien buscar a buscar a comer e me começou a chamar para buscar o comer y y y y y y y y Gracias. 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 ¿Cómo funciona la tela de gift? Tipo, para packs. Ahora da para dar gift packs. Ah, puedo elegir la cantidad. Caralho, si esto hubiese acontecido más tiempo atrás. Oh, mas es bueno. ¿Puedo dar packs así? ¿A dónde? ¿Específico? No, no puedo escribir la cantidad. No, es un a 10, 25, 50, 100. No, no puedo escribir la cantidad de leche. No, no puedo escribir la cantidad de leche. Gracias. 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 La opinión es importante.